muy buenas y bienvenido a motocar a lo largo de los años ya sabrás te sonará que la marca italiana gibbie pues se ha convertido en todo un referente mundial de accesorios para llegar pues nuestro equipaje en moto y en motocar pues no es la primera vez que te hablamos de las maletas gibbie trekker outback eres ha sido el canal ya lo sabrás una de las maletas más vendidas en el sector trail y adventure y pues gibbie ha decidido actualizarlas con importantes novedades respecto a las generaciones anteriores y por ello pues las vamos a analizar con todo lujo de detalles si te gusta viajar si eres de los que se lleva la casa a cuestas cada vez que sale de viaje que se parece casi a un caracol esto te interesa bueno antes de entrar en detalle en el análisis pues lo primero que debes saber y que nos gustaría resaltar es que estas maletas pues son de alta gama esto no lo dudes estamos hablando pues de lo mejorcito del mercado tanto el baúl como las maletas laterales pues tienen la estructura como es de aluminio y tienen el bordo perfilado sin olvidar pues que cuentan con el cierre security y lo para evitar que los amantes de lo ajeno hay esta gente pues no roben las pertenencias una de las novedades respecto a la anterior versión de estas maletas son los nuevos pasacorreas como ves ahora rediseñados pues para poder cargar objetos o bolsas en la parte superior de las maletas en este caso una opción que el usuario al que va dirigido claro que sí pues lo va a agradecer y mucho por cierto otra de las características comunes entre el baúl y las maletas laterales es que en el fondo pues tenemos una base reforzada para absorber posibles golpes como siempre como siempre givy pues cuida todos estos detallitos y más tratándose de unos accesorios como estos dicho esto empezamos a hablar de las maletas laterales está en concreto es de 37 litros y tiene unas dimensiones de 495 x 246 x 387 milímetros y permite pues cargar hasta 10 kilos como quizá también te suene estas maletas permiten abrirlas y retirarlas del soporte con una sola llave de ahí su nombre mono key y eso sí hay que decir que para anclar las maletas laterales deberás adquirir los anclajes mono key campsite específicos para tu moto y que se venden por separado ya sabes que motocar somos muy cuidadosos con esto siempre intentamos decirte la letra pequeñita y todo lo que debes saber para saber qué anclajes debes adquirir para tu moto basta como es te ponemos unos planos para introducir la marca el modelo y el año de tu moto en el sector de accesorios moto de la web es muy sencillo solo te llevará pues un minutillo para acabar con las maletas hay que decirte que las tienes en negro y en metálico y en dos capacidades distintas 37 y 48 litros bueno pasamos a hablar del baúl 58 litros de capacidad con lo que nos caben atención dos cascos integrales así que las dimensiones pues responden a esto 555 x 454 x 323 milímetros y permiten también una carga máxima de 10 kilos la principal diferencia con las maletas laterales aparte de las dimensiones claro está es que este baúl pues no necesita un adaptador especial se puede fijar atención en cualquier modelo existente de parrilla mono aquí específico para tu moto además también pues podemos echar mano de algunos accesorios interesantes para adaptarnos pues a nuestras necesidades por ejemplo pues puedes adquirir una rejilla para el interior de la tapa para sacarle pues más partido a la capacidad y además pues también existe una bolsa interior impermeable que se vende por separado eso sí para casos extremos también que sepas que la tienes en dos colores de negro y en metálico y en este caso tenemos dos capacidades también 42 y 58 litros como siempre oye no te preocupes porque te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad actualizados al momento por si le quieres echar un vistazo nada más esperamos oye que te haya servido este rápido repaso a esta nueva actualización de las maletas gibbie trekker outback moro aquí creo que son unas interesantes unos interesantes accesorios por si como hemos dicho al inicio eres de esos que les gusta viajar e irse al culo del mundo claro que sí nada más también te recuerdo que que oye si te ha gustado lo que has visto no está de más que nos dejes un buen like y te suscribas a este canal para que la comunidad motocard pues vaya creciendo día tras día hasta la próxima